Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook muy buenas tardes este es su reportero Mario Guevara el viernes le hicimos una desgarradora noticia todos recordarán el caso que le presentamos de la trágica muerte de un niñito un niñito hispano un pequeñito inocente que no le había hecho daño a nadie lastimosamente el destino le tenía una mala jugada justamente aquí afuera de su casa donde me encuentro en la ciudad de River del Georgia el menor fue asesinado por un desalmado a quemarropa lo mataron a sangre fría lo lamento mucho de todo corazón de veras créanme me duele lo que está pasando como padre lo entiendo mi más sentido pésame mi más sentido pésame todo corazón créanme me pongo me pongo en sus zapatos este es el lugar exactamente donde el pequeñito este pequeño inocente se encontraba junto con su padre cuando el momento que se le apareció un desalmado que sin mediar palabra él venía desde este lado verdad venía caminando llegó en un carro usted que recuerda con un arma larga y podemos ver aquí están los señales todavía aquí están las señales todavía las marcas de esta desgraciada de ese desgraciado incidente que le marcó la vida a nuestra comunidad de jadoluto nuestra comunidad con la muerte de un pequeñito hispano que no debía nada me comentaba el señor Zavala que el niño estaba por cumplir 13 añitos o sea esta semana iba a cumplir 13 añitos el 24 de octubre él cumplía 13 años no los cumplió por culpa de alguien que no tiene corazón ese desalmado venía enmascarado verdad ¿alcanzó a verle algo? ¿alcanzó a verle algo? ¿dijo algo? ¿o él no dijo nada? ¿solamente disparó? él no dijo nada él no no pidió dinero no pidió nada nomás llegó y le disparó a mi niño nomás por matarlo ni buscó buscó alguien nada él nomás llegó y le apuntó porque estaba más cerca creo él estaba aquí yo estaba hacia allá y el otro niño mío estaba acá pero él llegó de este lado de este lado llegó ¿y cuál fue su reacción en ese momento tan duro? porque usted estaba desarmado o sea realmente usted no podía hacer mucho contra un hombre con una con un rifle o sea no podía hacer mucho realmente y en ese momento yo brinqué para acá para agarrar a mi niño ánimo señor Zavala ánimo no se sienta solo quiero justicia quiero justicia por favor yo creo que eso es lo más importante de este caso hoy en día que presionemos a las autoridades para que el crimen no quede impune yo pido justicia que encuentren que encuentren tenga que hacer lo que esté en casa pido justicia o sea esto les ha cambiado la vida para siempre porque de ser una familia unida a una familia ahora están separados por el destino por una desgracia de un ser humano la maldad de un hombre que no conoce límites entonces yo entiendo su punto de estar pidiendo justicia y pues lamentablemente aquí hay mensajes de nuestra comunidad le están mandando el pésame nuestra gente está solidaria con usted nuestra gente está diciendo que que ánimo que no se sienta solo que no desmaye está mandándole muchos mensajes de aprecio acá yo le pido a la comunidad si alguien sabe de esta persona que no tenga miedo yo hable con la policía con los detectives y si alguien sabe de esto hable no les van a ellos dicen que no les van a pedir ni se van a meter en problemas nada más que les den una pista si alguien tiene una pista por favor se los pido de corazón que hable por favor ya escuchamos al señor Zabal él está esperando apoyo de la comunidad para que este clima se pueda aclarar cuanto antes y que esta persona cruel y despiadada que asesinó a este niño a sangre fría a quemar ropa sin mediar palabra y sin ninguna sin ningún tipo de piedad pague por lo que hizo y ojalá verdad que este crimen no quede impune como muchos otros lastimosamente aquí depende mucho el factor de confianza con las autoridades si alguien por favor si alguien sabe algo lo escucharon de las mismas palabras del señor del padre de familia que ahora está de luto si alguien sabe algo repórtelo a las autoridades sin miedo para que se pueda hacer justicia para las personas que recién se van conectando de qué se trata estamos hablando del caso que les presentamos el día viernes y que todo el fin de semana hemos estado mencionándoselos el caso del niño que fue asesinado a sangre fría por un desarmado un desarmado sujeto que con un rifle con un arma larga vino y le disparó a quemar ropa aquí aquí justamente donde estoy parado que de hecho se ha levantado este pequeño altar que ustedes ven aquí también tienen otro adentro de la casa y se puede ver estos fueron los impactos que le que le cayeron a su vehículo verdad o sea pueden aquí pueden darse cuenta ustedes la dimensión de del momento tan aterrador que se vivió aquí un tirador un un sí estábamos trabajando en una cortadora de secante esta así que le pusimos para ponerle un ruido o algo y acaba de oscurecer eran unos las siete y media hoy y nos pasó esto o sea parece que el tipo esperó que oscureciera para cometer su crimen porque usted dice que tenía rato estar aquí afuera con él verdad aquí está venido un rato venido un rato estamos componiendo la la podadora de secante porque en ella misma mi niño y mi otro hijo cortan yardas por ahí no sirvía ya es que es terrible la verdad mire la verdad que de todo corazón le deseo que dios tenga misericordia de de usted de su familia por este dolor tan grande que están pasando y que les dé esa fortaleza esa paz que que de verdad ya no hay poder humano que puede hacerlo solo el poder el poder divino no aquí está esto en memoria de brian 2007 2020 el niñito iba a cumplir 13 añitos apenas en la próxima semana iba a cumplir 13 añitos de hecho esta semana el 24 me dice el que va a cumplir 13 añitos o sea a los 12 años falleció esta criatura y por ahí veo que están los los flyers donde van a hacerle la despedida al niño verdad ese es un son activo si me lo puede mostrar por favor donde están los flyers donde le van a hacer la despedida al niño para invitar a nuestra comunidad si quiere apoyar y darle muestras de su solidaridad en persona por aquí está mire para nuestra gente que quiere apoyar esta familia ya sea moralmente o económicamente aquí está el martes dice el horario dice de 4 pm a 9 pm ahí está la información de la misa en la iglesia san philip dice que aquí está todo lo demás si aquí está la información de hecho le voy a publicarles en un momento les va a publicar la foto de esto en el salón me estaba comentando el padre del bebé que del niño que que van a hacerlo abierto al público precisamente para eso es un salón grande para las personas que quieran apoyar aquí estamos hablando miren es brian es sin duda alguna uno de los casos más trágicos que más ha conmocionado a nuestra gente con permiso sin duda alguna es una de las historias más tristes más desgarradoras que hemos publicado las últimas semanas los últimos meses mejor dicho y hoy se trata de una familia hispana que está de luto vamos a apoyar la comunidad demostrémosle a ellos que no están solos y son víctimas inocentes realmente se trata de personas que que no le estaban haciendo daño a nadie cuando fueron acribuidas por por este este sujeto desalmado y este es el recuerdo que le queda a la familia verdad un recuerdo muy bueno del niño que lastimosamente pues ya partió con el señor pero el padre nos decía que espera que se haga justicia y que este desgraciado pague por lo que hizo y que y que nunca más vuelva a ser un daño semejante a ninguna familia porque lastimosamente el dolor que están pasando es incomparable y si que si guste usted invitar directamente a la comunidad para que los apoyen para este porque muchos están preguntando sobre eso sobre sobre la despedida del niño vamos a querer mascarilla y que nos gustan acompañarnos que vamos a estar en la dirección del play de cuatro o nueve de la noche y la misa va a ser el día miércoles de cuatro o nueve de la noche el día martes y el día miércoles va a ser la misa tu cuerpo presente a las diez de la mañana y de todo corazón aquí de parte de toda nuestra comunidad mi más sentido pésame y confianza en dios verdad fortaleza en dios en su momento le va a devolver la paz y especialmente cuando este crimen pues sea resuelto que nos acompañan la misa que traen un globo verde un globo verde escucharon la petición especial del padre aquí hay otra fotografía del niño también aquí hay otra imagen del niño miren pueden ver una criatura se le ve lo sonriente muy muy alegre y les digo estos son los recuerdos que quedan de su escuela lastimosamente quisiera que la quisiéramos todos que que la noticia fuera otra quizá no puede estar por pudiendo contarles algo bueno pero lastimosamente son las desgracias que pasan por culpa de personas que no tienen ningún tipo de misericordia mira una imagen muy triste una imagen muy dolorosa sin duda alguna ver un padre despidiéndose de esa criatura la verdad es que como los que somos papás conocemos y nos imaginamos de primera mano el dolor que está pasando y pues a nombre de la comunidad hispana verdad nuestro más sentido pésame por aquí por aquí ahí si lo alcanzan a escuchar está pidiendo justicia justicia una sola palabra que un que abarca todo todo lo que lo que ellos quieren familia justicia y por cierto les comentaba al principio de este de esta de este live que hay una página que se ha creado en go phone me es una página que la familia ha aprobado para que los que quieran solidarizarse de manera económica de los que tal vez están lejos no pueden apoyar de una manera moral pero económicamente pueden hacerlo para darle una 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 despedida digna al niño una despedida mejor que que de 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 lo que se cualquier tal vez los padres se imaginan porque realmente recordemos que es una criatura inocente que que ha partido por culpa de la maldad del ser humano y y así es descarnadora la noticia le ha dado vuelta a todo georgia en todos los medios de comunicación y vamos a seguir con esto vamos a presionar a las autoridades para que si es posible se involucre el gbi porque cuando se involucra una agencia de de investigaciones más profundo es muy probable es más fácil dar con los hechores de cualquier crimen así es que esa es otra que en ocasiones aquí la que corresponde a la policía de clayton si no estoy mal verdad y y lastimosamente a veces las policías tienen recursos limitados así es que este tipo de crímenes son los que ameritan la verdad no se sabe no se puede especular pero no se sabe puede ser incluso un crimen de odio racial no se sabe porque no hay un motivo entonces esto es lo que tienen que investigar cualquiera que sea haya sido el móvil porque como nos decía el padre al principio no le exigieron dinero o sea se puede descartar el robo porque no se llegó pidiéndole nada entonces no no podemos hablar de un robo es posible de que haya sido otro tipo de crimen no tienen problemas sin duda alguna esto refuerza la teoría no se trata de una un asesinato de accidental o sea realmente esto puede ser otra cosa mayor a lo mejor un crimen de odio racial a lo mejor un tipo de crimen tampoco o sea obviamente no se puede especular pero recuerdo el caso allá en cop county donde mataron a un a un menor por por una iniciación de pandillas le encargaron a los pandilleros que para que fueran parte de la pandilla entonces esas son las cosas son los detalles que tienen que investigar las autoridades y tienen que llegar hasta el último de eso porque son crímenes que aunque pueden haber muchas razones son crímenes que tienen que quedar que tienen que ser aclarado no porque algo que le puede volver la paz a la familia un poco es ver al responsable castigado en prisión y por lo menos saber de qué se trató para pues no no quedar en el limbo toda la vida no pero eso el tiempo lo dirá y las autoridades locales también de todo corazón muchísimas gracias perdónenme ya le tope una velita de todo corazón le pido ahí a nuestra comunidad que apoyemos ya sabe verdad apoyemos vengamos hagámonos presente los que pueden los que no apoyemos moralmente económicamente por la página de GoFundMe y recuerde la petición un globito verde un globito verde ellos saben lo que lo que planean hacer y la mascarilla muy importante la mascarilla esto es por seguridad de todo no especialmente bueno la familia doliente está en otra condición pero cada persona que va a venir traiga su mascarilla también creo que los medios de comunicación también nos haremos presentes porque es la única manera de que la policía las autoridades hagan algo saber de que hay presión de la prensa y sobre todo porque se trató de un niño de una minoría está mire no es un secreto no es un secreto pero cuando se trata de hispanos generalmente las autoridades no no le dan la importancia al caso entonces es cuando más que nunca la prensa se tiene que unir para presionar porque no porque sea hispano vale menos que nadie o sea los todos toda vida vale y el hecho de que sea hispano es para nosotros como medio de comunicación es más importante aún así es que ya escucharon mi gente vamos a apoyar a las familias a balsa vamos a apoyarlos todos vamos a demostrarle solidaridad por el bebé por el niño que falleció yo le digo bebé porque yo tengo un niño de 10 años y lo sigo lo veo como bebé así es que yo por eso me entenderán como padre y hablo de esa manera no mira un niño muy lindo sin duda alguna un niño muy lindo es doloroso este tipo de noticias vamos a apoyar esta familia hoy son ellos mañana puede ser cualquier otro vamos a apoyarlos y se los pido compartan este vídeo su amigo su reportero mario guevara desde la ciudad de river del en georgia donde lamentablemente ya tres días de esta tragedia y hasta donde sabemos todavía no hay una respuesta concreta verdad si es que vamos a ver qué dice el transcurso de las horas los próximos días cuatro sospechosos dice detective ok pero es una por lo menos ya hay una buena una buena una buena señal si ya tiene sospechosos es muy posible que pronto pueda andar con el responsable en una pista que les den a las autoridades con eso tienen ellos no tengan miedo no les van a preguntar no es una pista va a ser anónimo sí ya quedó claro mi gente por favor si alguien vio o escuchó o sabe algo porque la comunidad es tan grande y las voces se corren cualquier cosa que sepan por favor informe de las autoridades no tenga miedo esto puede ser vital para resolver este crimen hasta pronto y nos vemos primero dios el en la despedida del niño